Hace más de seis años fue entregada esta obra aquí del Parque Infantil, terminando el gobierno del exalcalde Elkin Bueno Altaona. En este proyecto se hablaba de una remodelación que se hizo a este Parque Infantil. Aquí ustedes pueden observar algunos televisores con sonido acústico, además de unos ventiladores y un sistema en el que la comunidad podía observar los diferentes partidos, sobre todo cuando jugaba la Selección Colombia, pero ese es el panorama actualmente. Esos televisores y el sistema como tal se encuentran totalmente deteriorados, hecho que ha preocupado a los comerciantes que residen en el sector del Parque Infantil. Eso fue lo que manifestaron a Noticias Telepetróleo. Siendo el centro del recogimiento, del desarrollo de actividades frecuentes de la Administración y de todo el municipio de Barranca de Meja, el parque hoy adolece de una serie de falencias, como por ejemplo, gran inversión que se hizo en él. Hoy casi no está al servicio, por ejemplo, los ventiladores se dañaron hace mucho tiempo, las pantallas de televisión nunca han funcionado, las bombas que iban a surtir un efecto de agua estilo nubes, que la Administración del momento nos vendió esa idea, eso nunca ha funcionado. El parque en sí no tiene bancas propias para los vecinos y la comunidad hacerse a la sombra, los juegos infantiles están deteriorados, la cancha nunca se le colocó la malla necesaria en protección a los deportistas que están ahí, en fin, es una serie de falencias que tiene el parque. Y es que, aparte de los inconvenientes que se encuentran acá en ese sistema, también ustedes pueden observar como las rendijas, que en su momento en que fue inaugurado este parque, pues frotaba agua y esto llenaba de mucha alegría a los niños que llegaban acá con sus padres de familia. Hoy se encuentran deterioradas y tapadas con esas bases improvisadas que instaló la misma comunidad. Hoy le están haciendo el llamado a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja para que ponga sus ojos en este proyecto que recibió una millonaria inversión por parte del gobierno distrital. Como Comité de Pro Parque Infantil, Fundación Amigos del Parque Infantil, hemos manifestado a la Administración Municipal, la Administración Municipal mandó un arquitecto a hacer el inventario y estamos en la espera de los resultados de ese inventario. Pero sí requerimos que la Administración mire un poco al Parque Infantil como un ícono de la ciudad. Es importante el Parque Infantil porque ahí se desarrollan eventos de carácter municipal. Por lo tanto, llamamos la atención y estaremos prestos a colaborar lo que sea necesario en el desarrollo de una intervención seria frente al Parque Infantil. Mientras el gobierno distrital implementa un programa para recuperar ese tipo de parques que fueron remodelados en su momento, la comunidad va a continuar con los propios recursos para poder mantener ese espacio emblemático de Barranca Bermeja. Sin embargo, también están solicitando que se le haga una limpieza y una poda tanto a los árboles como a las mismas zonas verdes que se encuentran ubicadas en ese sector principal del puerto petrolero. Informe de Ramón Elías Urán, con la Cámara Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo.